Aquí andamos recorriendo las calles de Toledo, España. Cafecito. Toledo. Un rabo de toro. con un rabo de toro ánimo con una respectiva cerveza con un rabo de toro la cola del toro es el salmón el 3x8 es una marchita de salmón con queso mozzarella y tiene miel vamos a ver que tal a ver que tal me estoy arreglando mucho a ver entrale está bueno buenísimo buenísimo buena combinación una medalla a ver ven, vamos a ver ¿dónde está, desde el segundo Gracias.